Joder, en lo que tarda en sacar la cámara ya se ha hecho todo eso. Es lo peor que hay en el mundo. Qué grande. Infierno de salón. Gracias por ver el video. Es un triángulo ángulos, digamos que lo siento. Un poco de amor, de amor. Gracias, está bastante bien. Si le gustan, que sea un poco su coronero, es una buena colección. Y son tres, con una mina y un preta. Una de las tres se hacía uno. De normal costaría dos tres, veinticuatro. La colección tiene cuatro. Un poco de caray, caray. Un poco de caray. Que se me una. Que se me una, un poco de caray. Lo siento mucho más allá, una pequeña gran esa. Un poco de caray. Un poco de caray. Un poco de caray. Un poco de caray se calcula la caja de. Gracias.